Música Amigos de Arrayados Radio, ya estamos aquí a unos instantes de que comience este gran evento Primero vamos a empezar con la noche mágica, como pueden ver ya están todos los globos Están super padres, todos prendidos Si debieron estar aquí es un ambiente increíble la verdad La música, la gente, el ambiente que se respira es genial Y a continuación tendremos a la banda más esperada de este gran evento Array, no se lo pueden perder así que síganos aquí porque la fiesta apenas comienza Ya estamos a unos minutos de que comience Rey Aquí con todo el público, ¿cómo está el público? Que les guste para que ya están Ya están muy emocionados todo el ambiente Ya unos minutos de empezar, no se lo pierdan porque Y a continuación tendremos a la banda más esperada de este gran evento No lo pego de este gran evento La música, la gente, el ambiente que se respira es fundamental No lo pego de este gran evento La música, la gente, el ambiente que se respira esencial Y a continuación tendremos a la banda más esperada de este gran evento Si no hay cuento, ¿no hay cuento, no hay cuento, no hay cuento, no hay cuento No puedo perder la ca- lo que sólo sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!